¡Qué lástima que Orlando no sea riquillo! Hubiera sido el hombre perfecto para mí. Guapo, elegante, educado, culto, pero pobre. Ay, Milagro, si no seas tan interesada. No pienses tanto en la lana. Solo con lana se puede vivir bien, Clau. Además, la gitana Samira me dijo que en las cartas vio que me casaría con un hombre muy rico. Y me estoy enamorando como mensa de Orlando. Pero si para atrapar a un milloneta tengo que renunciar a él, lo haré.